hola bienvenidos a diy my videos tutoriales hoy vamos a hacer estos labiales metálicos que son muy sencillos y fáciles de hacer empecemos para este proyecto vamos a utilizar recipientes pequeños para guardar nuestras mezclas estos tienen su tapita pueden reciclar también vamos a utilizar una base de maquillaje su base favorita en un tono claro puede ser una base líquida o también puede ser una base cremosa vamos a usar sombras con los colores en los que ustedes quieren hacer sus labiales aquí yo tengo algunas sombras que son bastante económicas y que tienen un brillo nacarado que nos va a servir muy bien para estos labiales ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran tengo algunas que me van a servir vamos a usar un palito y también vamos a usar pedacitos de papel para poder poner nuestro polvo empecemos bueno lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar un pedacito de papel para poner el color que me gusta aquí del polvo voy a quitar esto que viene con él con la sombra y entonces voy a rascar un poquito de este color rosado magenta arriba del papel de esta manera esta sombra tiene un tornasol nacarado metálico que se lo da la mica si ustedes tuvieran unas sombras que no tienen ese brillo nacarado también pueden buscar la mica aparte la venden en las farmacias y es realmente un color muy lindo miren eso es entonces ahora que lo tengo así voy a poner este polvito en nuestro recipiente estos recipientes ustedes pueden tomarlos de alguna sombra o algún labial que hayan tenido y simplemente colocarlo así eso es entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar un poquito de nuestro de nuestro nuestra base de maquillaje aquí eso es un poquito no mucho para comenzar a moverlo de esta manera y mezclarlo ustedes pueden hacer este labial metálico con cualquier color de sombra y entonces lo que yo hago ahora cuando ya está así mezclado es que busco un tono un poquito más clarito para irlo matizando entonces voy a ir a la otra sombra que tiene tonos un poquito más pálidos y miren también tiene ese esa tonalidad perla y entonces nuevamente busco el papelito donde estábamos haciendo nuestro raspado y comienzo a frotar le nuevamente para quitar un poquito de color para que el tono tenga una variante y entonces lo vamos a matizar si ustedes quieren tonos más oscuros le ponen tonos más oscuros le ponen un poquito de sombra puede ser o negra o marrón eso es voy a ponerle un poquito de ésta también para que sea unos tonos liláceos y nuevamente lo vamos a aplicar a nuestra mezcla así eso es y vamos a mover y entonces ahora sí vamos a seguir moviendo hasta que esto tome otra tonalidad lo que yo hago es para que se vea un poquito más rosa le pongo una cantidad pálida y lo mezclo con un color lila un poquito más profundo más oscuro y entonces ahora le voy a poner un poquito más de esta sombra y para que tenga un tono un poquito más así como moradito voy a rasparle un poquito esta que está al costado y se la voy a aplicar también listo entonces ya tenemos esto así y se lo vuelvo a poner como ven le he puesto casi tres colores tres colores y lo voy a mover hasta que se mezcle bien bien con nuestra base de maquillaje a mí me gusta bastante este tipo de labial metálico porque tiene realmente unos colores y puede durar varias horas por supuesto los labiales metálicos son para fiestas por ocasiones especiales estos no son para usarse diario porque son realmente especiales para conseguir un efecto fiestero voy a dejar este ahí reposar un ratito y voy a hacer una en un tono dorado voy a limpiar voy a limpiar mi palito para poder re usarlo eso es voy a usar el mismo palito para mover pero esta vez lo voy a hacer en unos tonos doraditos para mostrarles otro color y entonces voy a utilizar nuevamente un papelito para mezclar una vez le voy a hacer el doblez para que me sea más fácil eso es y entonces este lo voy a hacer a un ladito y vamos a poner estos tonos dorados que tengo aquí miren para hacer una sombra dorada cosa que así les puedo mostrar los tres tonos y ustedes pueden conseguirse los aplicadores en algún aplicador de labial viejo que tengan lo puedan reciclar simplemente lo lavan y lo pueden volver a usar miren este que está aquí que es medio dorado distinto eso es voy a poner un poquito de este que tiene un tono medio rosado a ver si le da una profundidad distinta y se los voy a poner estos tres ahí para hacer un labial metálico más doradito esto ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de sombras para ojos de estas que tienen mica miren y este de aquí es un iluminador que les enseñe a hacer y tiene bastante mica entonces voy a utilizar una cantidad de este polvo dorado que tiene bastante mica para que me dé ese brillo que estoy buscando metálico y lo voy a poner en el frasquito aquí eso es eso es ahora voy a ponerle nuevamente un poquito así de nuestra base de maquillaje y a mover como ven es otro tono un poquito más dorado ay que lindo esto se puso lindísimo vamos a moverlo hasta que se mezcle bien y podamos tener nuestra nuestro labial metálico en color dorado y como les digo esto está muy bien para usarlo en nuestras fiestas de fin de año o en alguna fiesta ocasión especial en donde quieran jugar con los colores metálicos y realmente quedan muy bien y son fáciles de hacer a veces están escasos y están usándose muchísimo los labiales metálicos miren aquí quedó muy bien si ustedes ven que les queda un poquito espeso pueden aplicarle un poquito más de base de la base y seguir mezclando para que esto tenga una textura más aguada eso es miren ya tenemos estos dos colores muy bien ahora voy a usar uno en un tono un poquito más hacia lo morado nuevamente voy a poner el papelito aquí el otro frasquito aquí y voy a utilizar solamente los moraditos vamos a rascar este que es un morado muy lindo muy intenso ay que lindo para que no me digan después que no les hice en morado y le voy a poner un poquito del otro morado también para acentuarle el tono la tonalidad y lo voy a poner también aquí eso es esto es bien fácil de hacer y entonces a este también le vamos a aplicar así nuestra nuestra base de maquillaje y vamos a moverlo entonces como ven tenemos tres tonos ya eso es vamos a moverlo hasta que se mezcle bien el color y tome la consistencia eso es cuando ustedes vean que se ha homogenizado la crema ustedes pueden aplicarle un poquito más para que los colores se sigan acentuando voy a ponerle un poquito más del morado este morado es lindísimo cuando se aplica eso es ahí está y lo vamos a seguir moviendo vamos a moverlo así hasta que tome el color toda la base muy bien vamos a seguir moviendo vamos a estar lo vamos a seguir moviendo este es el color moradito hasta que se mezcle todo completamente con nuestra base de maquillaje y se empareje el color ahora ustedes pueden utilizar una de estas esponjitas para aplicar el color o también pueden reciclar alguna alguna esponjita de algún lápiz labial anterior yo por ejemplo voy a reciclar esta para hacerles la prueba aquí de como queda nuestra nuestro miren como pueden ver este color morado quedó bastante hermoso es un color lindo y se pierde bastante bien ustedes pueden hacer como les digo en color en el color que más le guste voy a probar este de aquí que es como una especie de un dorado pero medio como castaño así vamos a moverlo un poquito para que ustedes vean el color miren este es el color que vamos a conseguir y como pueden ver se ve bastante metálico y ustedes pueden hacer las mezclas y las combinaciones de colores que quieran aquí tengo este que hicimos que es un poco más doradito vamos a aplicarnos para que ustedes vean miren y esto aplicado en los labios queda lindísimo y puede durar mucho mucho rato espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal también los invito a mis canales de facebook diy may videos tutoriales la casa de cartón tutoriales para niños y el nuevo donde están todos los videos may videos tutoriales en facebook gracias hasta la próxima chau Gracias por ver el video.